Este viernes en el Juzgado de Garantía de Talcahuano se llevó a cabo la audiencia de formalización del alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, junto a otros siete funcionarios municipales. Desde las 9 y media comenzó a efectuarse dicha audiencia en el marco de la investigación secreta que inició hace más de seis meses el Ministerio Público, y por la cual los involucrados son formalizados por los delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de dinero, entre otros cargos. Hasta las puertas del Tribunal de la Ciudad concurrieron decenas de adherentes al alcalde Rivera como una muestra de apoyo hacia el edil. Gracias.